El proyecto Mi Casa Feliz nace por la falta de programas televisivos que promuevan en los niños valores, principios y el amor a Dios. No solo en el Perú, sino también en todo el mundo. El nombre de Mi Casa Feliz hace referencia a la necesidad de Jesús en nuestros hogares. Tu casa solo puede ser feliz si aceptas a Jesús en tu corazón. Desde el comienzo hemos ideado de poder alcanzar a todos los niños a nivel mundial. Hemos tratado de que puedan aprender a jugar, a divertirse, a aprender en lo secular, pero también queremos sembrar la semilla misionera en los corazones de todos los niños a nivel nacional y a nivel mundial. Los primeros programas lo hicimos en un lugar muy pequeño. ¡Casa Feliz! La hora de jugar ya comenzó. Después de muchos años de trabajo en el programa Mi Casa Feliz, se dio la oportunidad de realizar nuestra primera presentación en vivo. Es así que se realizó un hermoso show en el paradero 5 de la avenida Canto Grande. Para nosotros fue un reto realizar este show. Era la primera vez que salíamos en vivo ante muchos niños. Aquel día en el escenario me sentía muy nerviosa. No sabía qué iba a pasar o cómo lo iba a hacer. Puse todos mis miedos en las manos de Dios para que Él me guiara a realizar este show y todo saliera bien. Veníamos preparándonos meses de anticipación. Ensayábamos día tras día, hasta altas horas de la noche. Ver a tantos niños fue espectacular. Nos sentimos como en familia. Y desde ahí empezó todo. También realizamos un show para la convención en el Estadio San Marcos. El primer show en convención. Eso fue también algo muy bonito. Porque había muchos niños esperándonos que habían venido de diferentes partes del país. Cuando empezamos con el programa, no pensábamos que podría tener tanto éxito en varias partes del Perú. Iniciamos nuestra primera gira por el norte del Perú. Fue una semana de viaje y para nosotros fue un viaje reconfortante porque muchos niños conocieron de Jesús. Empezando por Chimbote. El piloto es Jesucristo, pronto vamos a partir, no te tardes amiguito, súbete a nuestro tren. Chiclayo. Un amigo de verdad, que me acompaña si estoy triste. Ve como él, no hay otro igual, su amor es grande para siempre, si enfermo es tu... Y Ura. ¡Canta feliz! La hora de jugar ya comenzó. Vengan amiguitos a mí. Y regresando por Trujillo. La, 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 la. La, 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 la. Los hermanos nos acogieron con bastante cariño y nosotros retribuimos a ese cariño esforzándonos en nuestras presentaciones. Personas sin conversas nos felicitaron y a la vez valoraban la labor que realizábamos. Nosotros nos sentimos motivados. Vamos a provincia, encontramos una población que se identifica con nosotros, nos inspira, nos motiva para continuar trabajando en este programa tan sintonizado. Salimos a la escena. Todos aplaudían, emocionados de ver a Joel y a Ruth cantar y a todos los amigos del elenco. Fue una experiencia inolvidable que quedó grabada en nuestros corazones. Durante estos dos años tuvimos varias visitas de otros países, como por ejemplo nuestros amigos de Colombia. Vengo de Itamaú y acá, Colombia. Chile. Porque en Chile también vemos mi casa feliz. Costa Rica. Un saludo desde el set de mi casa feliz acá en Perú para todo Costa Rica. Italia. Chao, amiguitos. Hemos hecho un largo viaje para llegar a mi... La India. Dios me dio algo especial. ¡Filipinas! Con unas hermosas misioneras que vinieron a visitarnos a nuestro set. Esos momentos nunca lo olvidaremos. Siempre estarán guardados en nuestra casa feliz. Así como hay momentos muy felices en mi casa feliz, nadie está libre de sufrir desastres naturales. Es así que nuestro país pasó por esos momentos. A inicios del año 2017, nuestro país fue afectado por un desastre natural. Muchos distritos de la capital de Lima fueron afectados. Y pues mi casa feliz se alistó para ir y llevar un momento de alegría a cada uno de nuestros amigos. Ante la necesidad de alimento, casa feliz aportó llevando víveres, alimento, ropa, premios, regalos para todos los niños. Todos los niños están cordialmente invitados, donde habrá muchos premios, regalos y dulces. Realizamos tres shows. No hay mejor amigo en quien puedas confiar. Y muchos niños fueron bendecidos con la palabra de Dios. Jesús, en esta tarde yo te entrego mi vida. También tuvimos una presentación en la iglesia de Oasis Pachacútec Ventanilla. Tu casa siempre va a estar limpia, limpia, limpia. Y va a reflejar de que Jesús mora en él. Los niños nos estaban esperando. El evento se fue postergando por varias oportunidades. Hasta que Dios permitió que fuéramos a ese lugar. Habían muchos niños viviendas de escasos recursos. Pero nos sentimos tan alegres de que Dios nos llevara a ese lugar para compartir un momento con nuestros amigos. En Villamaría del Triunfo nos presentamos en un teatro. ¡Nosotros veros nos guardan feliz! El teatro de la Municipalidad de Villamaría. Muchos niños fueron a visitarnos a ese lugar. ¡Guánuco nos esperó con los brazos abiertos! Nuestros amigos nos esperaban con pancartas, con bombardas, con pica-picas. ¡Cuándo les deseo! ¡Cumpliendo así un año más de triunfo! Después de esta experiencia, los hermanos en Guánuco tomaron más interés y seriedad con el trabajo. Porque lo hacemos para Dios. Y por lo tanto, hay que dar lo mejor. La convención en Chiclayo, con el lema Predica con Responsabilidad, Mi Casa Feliz se hizo presente para predicar a nuestros más pequeños. A pedido de los pastores de la zona del norte del Perú, nos solicitaron dos presentaciones para la convención realizada en ese lugar. Hubieron algunas dificultades, pero gracias a Dios, todo salió bien. Viajamos con todo el elenco, con la disposición de llevar la Palabra de Dios para todos los niños. Los hermanos de Chiclayo tenían un elenco y nos pidieron ayudarles con los ensayos, porque querían capacitarse. Al llegar a Pucuzana nos dimos cuenta que era una ciudad con un clima agradable. Se sentía la brisa del mar, el canto de las gaviotas y había un rico sol. La Municipalidad de Pucuzana nos contrató para realizar dos shows. Con tus manos levantadas dale la gloria a Dios, con tu mano derecha dale la gloria a Dios. Uno en un asentamiento humano y el otro en la misma plaza de Pucuzana. Muchas familias se reunieron en ese lugar y disfrutaron de este show. Lo más importante fue que todos recibieron a Cristo en su corazón. El impacto ha sido no solamente en los niños, también en los adultos, en los padres. En Colombia estuve compartiendo con una familia donde una niña aprendió buenos modales a través de Casa Feliz. Ella era una niña muy rebelde con los padres, muy pequeña, pero con Casa Feliz aprendió. Otro en Panamá, un niño que no podía despertarse temprano. Lo ponen como despertador en la canción del despertador y se levanta muy contento, muy feliz. Para ir a la escuela, luego en otro país también un niño quería ser peruano porque quería ser parte de Casa Feliz. Y me daba gracia eso. Y otras también de que en bodas, he visto en bodas que los novios están haciendo la Casa Feliz. Y verdad que eso causa gozo. Y a veces donde vamos dicen, ¿y cuándo van a venir? ¿Por qué no trajeron a Joel y a Ruth? Piensan que somos papá de Joel y papá de Ruth, ¿no? Cuando viajamos a Costa Rica, muchos hermanos nos reconocieron. Nos felicitaron y enviaron muchos saludos a todo el equipo de producción. Dios también nos permitió que viajáramos a una de las provincias de Costa Rica llamada San Carlos. En ese lugar, muchos niños no conocían el programa, pero llegamos con materiales educativos. Las revistas, los DVDs, los polos, los gorros, los llaveritos que pudimos llevar desde aquí de Perú. Fue un regalo para cada uno de ellos. Todos se quedaron sorprendidos al ver de qué se trataba el programa Mi Casa Feliz. A nuestro regreso comprendimos que trabajar para los niños a través de los medios de comunicación es muy importante y necesario. Dios ha permitido también trabajar con el programa a través de shows infantiles para cumpleaños, utilizando estos ingresos para cubrir algunos gastos del programa, dando así también testimonio que se puede llevar diversión y entretenimiento sano a los niños. Dos oídos para oír, una boca para hablar. Mi Casa Feliz es un programa televisivo dirigido a niños, sin fines de lucro. En estos dos años hemos tenido muchas necesidades, pero gracias a Dios se han podido superar. Queremos agradecer a todos los hermanos, empresas e instituciones que han apoyado económicamente este proyecto. Seguiremos dando lo mejor de cada uno de nosotros para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los más pequeños. Nuestro recorrido apenas comienza y hay mucho por hacer unidos. Y recuerda que con Jesús tu casa siempre será feliz. Sintimos de que se cumpla dos años en el aire el programa. Es una gratitud grande a Dios por todo lo que hemos estado trabajando. Es un trabajo que no se está realizando de una semana al próximo día, salen todos los programas, sino es un trabajo que se ha tenido una labor de un año previo para poder realizar todo este trabajo. Lo que tenemos en mente para futuras temporadas, queremos hacer muchas cosas, queremos también crear otro tipo de programas con otro tipo de formatos, con el único objetivo de lograr evangelizar de diferentes maneras a diferentes niños, de hacer que se entretengan, que se diviertan, que se eduquen. Van a haber nuevos personajes, van a hacerse nuevos escenarios, nuevas cosas, vamos a ir agregando varias cosas hasta el tiempo de vida que tenga el programa. ¡Gracias por ver el video!